Hola, mi nombre es Silce y en este video te traigo un super sorteo, así que si quieres participar entonces no le cambies a este video. Y bueno, como lo escucharon bien, en este video voy a sortear 3 productos, el primero de ellos es este peeling facial que te ayuda a remover las impurezas del rostro, además de dejarlo suavecito y super saludable, así que si quieres saber a detalle los beneficios de este producto, aquí arribita te voy a dejar un video que hice especialmente sobre él. El siguiente producto también es de la marca The Yeon y es este Brightener que como saben es mi producto favorito de The Yeon, así que si también quieres conocer los detalles sobre este producto, aquí arribita te voy a dejar toda la información, pero de verdad es que vale la pena, porque te deja la piel como de porcelana, super bonita, te disimula los poros, la hidrata, te ayuda a corregir el tono y muchos beneficios más, así que corre a ver ese video. El tercer producto es una cremita para manos de miel y baba de caracol, yo sé que te va a encantar, está buenísima para traerla en tu cosmetiquera o para tenerla en tu hogar, así que yo sé que te va a encantar, así que si quieres participar no olvides seguir nuestras bases, las cuales voy a dejar aquí abajito, si ya has participado en otros de nuestros sorteos, pues prácticamente ya tienes la mayoría de las bases, si es la primera vez que vas a participar en nuestros sorteos, a lo mejor se te hace un poquito tedioso, pero hazlo, de verdad es que esas bases te van a servir para participar en otros sorteos. Espero que les guste mucho este sorteo, que se animen a participar, yo les mando muchísima suerte y pues este es el video del día de hoy, si no te has suscrito hazlo para que puedas participar en este video y también activa la campanita para que te avise cada que subamos un nuevo video, recuerda que estamos subiendo dos videos por semana, los miércoles de reseñas y los viernes de videos variados, además al final de este video te dejo dos opciones más para que vayas y le piques al video que más te guste, yo me despido esperando verte la siguiente semana, bye!